muy bien entonces para trabajar esta parte vamos a empezar a hacerlo desde cero vamos a solamente dejar que la velocidad sean x y vamos a empezar a dar el condicional en nuestro programa aquí en moviendo la raqueta ya estamos tenemos un movimiento de la raqueta y lo que tenemos que hacer es cambiar estos con estos condicionales que tenemos en la parte de arriba ya no va a pegar en la posición cero sino que va a pegar vamos a quitar esto de acá y vamos a colocar otro perdón ese no ese es el cero ese sería cuando está el lado izquierdo pero cuando esté al lado derecho es lo que no debería ejecutarse porque cuando yo llego y quito este punto la pelota se vería aquí vamos a hacer antes de eso de hacer los condicionales de la raqueta vamos a hacer algo y es que vamos a colocar aquí en posición x cuando se cumpla esa condición cuando sea mayor vamos a colocar es otro ir si la posición x es mayor que with ya que nos hicieron un gol vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar la posición x va a ser igual a de nuevo a un random prácticamente va a ser a esto igual vamos a hacer esto de nuevo lo vamos a pegar organizamos el código y vamos a ver qué es lo que está sucediendo actualizamos y ya efectivamente está trabajando automáticamente él por medio de un sistema aleatorio entonces está volviendo a colocar la pelota para volver a iniciar el juego todavía no hemos trabajado el tema del marcador lo vamos a dejar para más adelante ahora lo que queremos es que cuando la pelota golpeé con este punto entonces haya un rebote y permita seguir jugando colocamos este if ya lo tenemos listo ahora vamos a colocar el if de el rebote de la pelota vamos a colocar por acá vamos a dejarlo más organizado esto sería todo lo de la pantalla y vamos a colocarlo aquí al final o acá debajo de la raqueta entonces vamos a colocar un if que va a ser en el punto cuando golpeé con la raqueta entonces se va a devolver entonces vamos a colocar que si posición x posición x es mayor a la posición de la raqueta que le habíamos dado un with menos 50 entonces haga lo siguiente velocidad en x va a ser igual por igual a menos va a multiplicarlo por menos uno para que podamos tener que cuando golpeé esa parte de la raqueta entonces se devuelva vamos a ver qué sucede colocó la raqueta y ya está funcionando muy bien ahí está pero qué pasa si yo quito la raqueta él sigue funcionando y eso por qué porque nos hace falta darle otras condiciones y esos condicionales es necesariamente que esté dentro de la posición x y la posición y la posición y de nuestra raqueta entre su máximo punto y su menor punto para que permita pasar la raqueta en el caso de que no esté ahí en este momento no está sirviendo el programa de acuerdo a lo que necesitamos entonces vamos a hacer la prueba voy a explicar en el tablero qué es lo que consiste que debemos hacer prácticamente nosotros lo que tenemos es una raqueta que está dibujada y que tiene un movimiento esta posición va a ser la posición de la raqueta de la raqueta es nuestra posición de la raqueta y acá tendríamos un punto inicial más este ancho o ese alto que habíamos dicho que era de 80 píxeles que sería la posición de la raqueta más los 80 píxeles siempre y cuando la condición se cumpla también ya dijimos de que debe cumplir en x con este punto pero en y debería cumplir que esté dentro de estos límites esta posición que va a ser prácticamente mouse y y esta posición va a ser mouse y más 80 píxeles muy bien cuando yo lo tengo en ese punto ya habíamos trabajado algo y es que lo habíamos movido acá a la mitad entonces necesito también hacer ese cálculo para que esté dentro de estas dos posiciones con esto entonces cada vez que la pelota pase por un lado entonces va a marcar un gol pero si pega contra la raqueta se va a devolver vamos a hacerlo en programación para que podamos entenderlo un poco mejor y lo vamos trabajando para ver el desarrollo entonces en nuestro programa ya colocamos la condicional en x pero debemos también dar que haya ese cambio en la posición x cuando y posición y se encuentra dentro de los siguientes parámetros si es mayor a mouse y voy a colocarlo un poco más alto para que puedan observarlo bien y menos los 40 píxeles del mouse que hemos colocado y otro condicional y posición y se encuentra o es menor de mouse y más los 40 píxeles entonces ahí si haga el cambio de la velocidad de la pelota vamos a observar que ya esté funcionando muy bien ahora si la deja pasar la deja pasar y cuando yo estoy ahí al frente ya está funcionando que pasa si la muevo un poquito más esta orilla muy bien por la orilla inferior muy bien entonces ya estamos trabajando y ya tenemos gran parte de nuestro juego pong prácticamente ya está casi todo hecho entonces lo que vamos a hacer es cambiarle esta velocidad vamos a colocar ahí 5 para que podamos ya empezar a hacerla rebotar y ahí ya estamos con nuestro juego pong muy bien ahí tuvimos algún error vamos a verificar ahora qué pasó ahí ya pasó tenemos un gol ya está rebotando vamos a ver qué pasa y hay algún algún error cuando entra en un punto intermedio entre los puntos de la raqueta y el punto de la pelota entonces debe ser algún problema en el programa el cual no nos vamos a detener para poderlo arreglar se puede arreglar y se puede manejar de una manera un poco más extensa pero necesitaríamos aplicar otros conceptos de física que en este momento y en este nivel del curso no es necesario aplicarlos pero por el momento ya podemos tener un juego bastante bueno de pong que vamos a poder manejar para mostrarle a nuestros familiares amigos compañeros de clase todas aquellas personas que quieran aprender a programar también puedan programar compartirles estos estos vídeos entonces vamos a hacer ahora que una variable aumente cada vez que nos hagan un gol y eso lo vamos a hacer consiguiendo vamos a crear otra variable que va a ser marcador y la vamos a inicializar en cero muy bien con esto entonces vamos a dibujar una variable aquí al final dentro de la raqueta vamos a colocar acá marcador lo vamos a dejar de color azul no un rojo bien y si recuerdan podemos manejarlo con texto entonces vamos a manejar texto le vamos a colocar acá la variable marcador y la vamos a dejar en la posición 50-50 muy bien vamos a ver actualizamos ya tenemos el marcador pero casi no se ve todavía no está aumentando entonces vamos a aumentar el tamaño de ese texto vamos a manejar acá un test size y lo vamos a dejar de 40 píxeles muy bien ya lo tenemos ya lo tenemos solamente dibujado ahora vamos a hacer que aumente cada vez que nos hagan un gol y si ustedes recuerdan cada vez que pasaba o era mayor la pelota de la posición width entonces debería aumentar el marcador vamos a hacerlo en este punto vemos que es mayor que width esta parte de acá donde iniciábamos otra vez el juego entonces vamos a decir que marcador le vamos a aumentar una unidad y vamos a verificar que ahora sí esté funcionando entonces ya tenemos un gol ahí no fue gol ya tenemos dos tres y nos damos cuenta entonces de que ya está funcionando nuestro juego pong lo tenemos de una forma muy sencilla muy básica si se dan cuenta con pocas líneas de código hicimos nuestro juego pong de una forma sencilla utilizando todos los conceptos que trabajamos en programación pero ahora vamos a hacer de que este juego lo podamos colocar en un fondo con una imagen y algo muy bonito nos quede para poderle mostrar a todas aquellas personas que queremos mostrarle nuestro proyecto entonces vamos a continuar con este juego vamos a ver